Música Usted está en la compañía del Ministerio de Enseñanza Radial Tiempo de Victoria Para aprender, para compartir, para hacer la voluntad de Dios Reporte Esto es Tiempo de Victoria En la segunda carta que Pablo le envía a Timoteo Capítulo 1, verso 8 Le dice Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo Sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios Por lo tanto, no te avergüences de hablar bien de nuestro Señor Jesús Tampoco te avergüences de mí Que estoy preso por servir a Jesucristo Al contrario Tenés que estar dispuesto a sufrir por anunciar la buena noticia Ya a Dios te va a dar las fuerzas necesarias para soportar el sufrimiento Sería una traducción más popular El texto que leí Aquí es atinado leerlo porque nos recuerda algo Que suele ser un común denominador en todos los cristianos Una especie de vergüenza A reconocerlo ¿No viste eso? Cristianos que tienen vergüenza de reconocer públicamente que son cristianos Eso es una suerte de flojera Ante el mundo Por el simple hecho de no ser como ellos Sino en apariencia un ser débil y medio timorato Que depende de lo que supuestamente le diga un Dios invisible Y para ese mundo irreal y fantasioso Bueno, participar de las aflicciones aquí Es aceptar esto como parte de nuestro examen definitivo Como hombres de Dios Mira lo que dice también Pablo En la segunda carta a Timoteo Capítulo 3 En los versos 10 y 11 Le dice Pero tú has seguido mi doctrina Conducta Propósito Fe Longanimidad Amor Paciencia Persecuciones Padecimientos Como los que me sobrevinieron en Antioquía En Iconio En Listra Persecuciones que he sufrido Y de todas Me ha librado el Señor Claro Lo que Pablo le está recordando Y remarcando A Timó Es que él conoce muy bien El calibre y el tenor de sus enseñanzas Y que incluso eso no es todo Sino que además tiene muy presente Y en claro Su manera de vivir y de pensar Que Timoteo sabe muy bien Cómo el apóstol confía en Dios Y además cómo ha sido testigo De su paciencia Y de su amor Para soportar todas las dificultades Que un ministerio trae consigo Siempre Sea en la época que sea Timoteo ha sido testigo De cómo maltrataron a Pablo Y cómo llegó a sufrir Atrocidades En algunas ciudades De las que visitó Pero enfatiza En que recuerde Cómo el Señor Lo libró De todo eso Que en apariencia Era tan negativo Absolutamente tan negativo Y tan frustrante Continúo Segunda carta a Timoteo Capítulo 4 Versículo 5 Pero tú Sé sobrio En todo Soporta las aflicciones Haz obra de evangelista Cumple tu ministerio Empecemos por el principio ¿Qué cosa es ser sobrio? ¿Qué cosa es? ¿Cómo se entiende La sobriedad? ¿Es acaso Esa 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 imagen Casi acartonada O de solemnidad Que tantas veces Hemos visto En determinados lugares Conceptuados Precisamente Por ser Serios Y sobrios Pero no Nada que ver La sobriedad Es Antes que otra cosa Una gran moderación En todo lo que se hace Y Esencialmente Una carencia total De adornos De oropeles De íconos Puestos Para hacer Resaltar Una figura Humana No sé si soy claro Bueno Eso es lo que Pablo Le pide A su discípulo Y que además De sostener Todo eso Sepa soportar Las aflicciones Eso significa Que quizás Le vengan Algunas aflicciones Si Aunque más bien De acuerdo A lo que se desprende Del texto Le estaría dando Ese consejo Para cuando Vengan No si en todo caso Vienen Para cuando vengan Mirá lo que dice Santiago Vamos a cambiar Vamos a cambiar De autor Capítulo 1 De la carta De Santiago Verso 2 Hermanos míos Tened por sumo gozo Cuando os halléis En diversas Pruebas A ver A ver Podemos hablar De interés De valentía De De sobriedad De todas Aquellas armas Con las que Dios Dota a sus hijos Para superar Con éxito Todas las pruebas A las que se han sometido Pero de allí A sentir gozo Cuando esas pruebas Que en realidad Pueden ser crisis Importantes Lleguen Yo creo que Ya es mucho más alto Que lo que se pueda Pedir a una persona A un ser humano De carne y hueso Capaz de sentir Sufrir O padecer ¿No te parece? Gozo Sí Y gozo Entonces claro No es Fácil Pero es posible No es fácil Pero es posible No sé cómo Cómo explicártelo Para que lo entiendas Mejor Pero Pedro Fíjate En la primera carta Capítulo 1 Verso 6 Dice En lo cual vosotros Os alegráis Aunque ahora Por un poco de tiempo Si es necesario Tengáis que ser afligidos En diversas pruebas A ver Realmente tengo que pensar Que existe alguien Que pueda alegrarse Cuando le toca Enfrentar una terrible O tremenda prueba Y no solamente una Sino diversas Como dice acá Yo tengo dos testimonios Personales Y te los voy a contar Porque viene al caso A los 41 años de edad Me quedé sin trabajo En una época De economía Muy difícil En mi país Periodista Pero no de los famosos Sin trabajo Es que alguien Podría Darme Uno Por lo menos Igual Al que tenía Resolví Alegrarme Como dice esta palabra Y testifiqué Públicamente Que Dios Iba a usar esto Para bendecirme Y prosperarme No te cuento La cara Con la que me miraron Bueno Cristiano Es creyente A veces A veces Muy incrédulo Bueno Pero fue así Fíjate que fue así Porque conseguí Rápidamente Un trabajo mejor A pocas calles De mi casa Antes tenía que viajar Más de 100 kilómetros Por día Y con el doble Y con el doble de salario Y que me retiró Después Cinco años Antes de la edad Jubilatoria Para que yo pudiera Dedicarme a full A esto que hago Ellos Ellos me retiraron Por una causa De ellos No tenía nada que ver Pero Dios Usó eso Para poder usarme A tiempo completo En esto La otra cosa Mi padre estaba Delicadamente enfermo Tenía una altísima diabetes Y estaba casi ciego Y amputado de una pierna Mi madre estaba sana Pero obviamente Enferma de los nervios Por causa del alto estrés Que le traía La enfermedad de su marido O sea mi padre En mayo Del año 1989 Hizo eclosión Ese estado nervioso Y tuvo un paro Cardiorrespiratorio Mi madre Se murió Casi sin darse cuenta Tres meses después Mi padre Que ya no quería Seguir viviendo Se pueden imaginar Que también Dejó esta vida Pregunto Te pregunto a vos Yo ¿Podía alegrarme O dar gracias Por eso? Lo hice Al menos Lo intenté Ellos no sufrieron Simplemente se fueron En todo caso Yo sufrí Pero el Espíritu Santo Supo y pudo Traer consuelo A lo que era Mi alma acongojada Poco tiempo después Fue cuando surgió La propuesta Para hacer radio Y con eso El comienzo Casi Casualmente De lo que hoy Es este ministerio Te lo conté Porque Si yo pude Y no soy De ninguna manera Mejor que vos ¿Por qué vos no? ¿Qué hace que pensés Que vos no? Primera de Pedro 3.17 Voy terminando con esto Porque mejor Porque mejor es que Padezcáis Haciendo el bien Si la voluntad De Dios Así lo quiere Que haciendo el mal Esto tiene Tanta razón Tanta coherencia Y tanta lógica Si es que podemos Denominar así Lo que es la palabra Sabiduría Que excede Cualquier comentario Primera de Pedro Capítulo 5 Versos 9 y 10 Al cual resistid Firmes en la fe Sabiendo que Los mismos padecimientos Se van a ir cumpliendo Vuestros hermanos En todo el mundo Mas el Dios De toda gracia Que nos llamó A su gloria eterna En Jesucristo Después que hayáis Padecido Por un poco de tiempo Él mismo Os perfeccione Afirme Fortalezca Y establezca Claro Resistir a los ataques Satánicos No es tarea Simple ni sencilla Se necesita Además de una firme Autoridad Conocer y disponer De todas las armas Que el cielo Nos brinda para eso Y confiar en que Nuestro Dios Siempre Va a llegar a tiempo Para auxiliarnos Si así fuera necesario El mismo Dios Hará que a corto Mediano plazo Todo vuelva a estar bien Y cada uno Con las fuerzas Suficientes Como para seguir luchando Finalmente Libro de Apocalipsis Capítulo 1 Verso 9 Yo Juan Vuestro hermano Y copartícipe Vuestro En la tribulación En el reino Y en la paciencia De Jesucristo Estaba en la isla Llamada Patmos Por causa De la palabra De Dios Y el testimonio De Jesucristo Mira lo que dice Juan Dice que Por confiar en Dios Y pertenecer A su reino Tiene los mismos Problemas Que cualquiera Que no pertenece A ese reino Pero que en este caso Él se gloría En la fuerza Que Dios otorga Para soportar Para enfrentar Y para derrotar Esos sufrimientos Y anunciar el mensaje Que hemos sido enviados A difundir Escúchame Él nos hizo saber Que podemos acudir A su misericordia Amor y poder Cuando estemos En diversas tribulaciones Te pregunto ¿Qué significa esto? Que en algún momento De tu vida Si ya No ha pasado Alguna forma De tribulación Va a tocar A tu puerta Y será bueno E inteligente Que cuando eso suceda Te encontres Espiritualmente Preparado O preparada Para resistirla Sobrellevarla Y derrotarla Ese es el mandato ¿Qué hacemos Con las tribulaciones? En principio Aunque nos duela Tremendamente Dar gracias por ella Y luego Pelear la buena batalla Para convertir La palabra Tribulación Nada menos Que en bendición Y sumándola A los dos Obtenemos una tercera palabra Que es Victoria Como el tiempo Que hoy pude Compartir contigo Tiempo De victoria Nunca más Justo El título Del ministerio Para el final De este trabajo Dios te bendiga Te cuide Te preserve De cualquiera De las tribulaciones Que te toque vivir Es mi oración Profética Para que se cumpla En tu vida Cuando quiera que sea Y como quiera que sea Hasta la semana que viene Si Dios quiere Muy bien Hasta aquí llegamos No sé Qué pasó en tu vida Hoy Con esta palabra No sé Qué fue lo que Te estructuró O te desestructuró No lo sé Pero sí sé Que a partir de hoy Esto que has recibido Ha cambiado Tu manera de pensar Ha cambiado tu mentalidad Para muchas cosas Gracias Y hasta la próxima Si Dios quiere Yo nunca te diré Porque el arco aquí Vamos a ver La tierra que nos dio Dios no nos trajo Hasta aquí Para volver acá Nos trajo aquí A poseer La tierra que nos dio Yo nunca nos trajo Hasta aquí Para volver acá La tierra que nos dio La tierra que nos dio